Cada año se revalorizaba. Lo que no se daba en cuenta es la trastienda, es que la gente que veníamos detrás, las generaciones que nos incorporábamos más tarde al mercado de trabajo, con unos salarios también más precarios, ya no íbamos a tener acceso a un bien de primera necesidad como es el derecho a una vivienda. Cuando surge V de Vivienda, al surgir V de Vivienda, existen otro tipo también de asociaciones, como la Plataforma por una Vivienda Digna, que tienen el mismo problema, pero digamos que hacen un análisis diferente de la realidad y toman posturas diferentes. Digamos, si V de Vivienda lo que pide es un cambio drástico en la política de vivienda, la Plataforma por una Vivienda lo que piden son reformas graduales, cambio de la ley hipotecaria, cambio de la ley del suelo, es decir, son una serie de reformas sobre el sistema ya existente. Pero luego después han ido apareciendo otro tipo de asociaciones que son asociaciones de afectados. Internet lo que nos permite es, por una parte, entre nosotros ser capaces de circular la información y tomar decisiones de una forma más o menos rápida, a través de correos electrónicos, foros de opinión, etc. Y por otra parte lo que nos permite es sacar nuestra propia voz, es decir, tener la propia visión de los actos, de nuestras propuestas y demás, ya no solamente se ven reflejadas a través de un medio de comunicación, de una entrevista en radio, de una entrevista en televisión, sino que nosotros podemos difundir nuestro propio mensaje con nuestros medios. Patio Maravillas nace de toda una tradición de generación de espacios sociales. A esa forma de generar o de crear esos espacios sociales se ha llamado Movimiento Ocupa. En el fondo el patio ha bebido de toda esa historia que surge, por ejemplo, en la ciudad de Madrid a partir de los años 80, y que el patio intenta recoger un poco toda esa herencia. No es que dentro del patio haya que hacer ciertas cosas. El patio es lo que la gente tiene la posibilidad de organizarse, encontrarse y a partir de ahí construir. Si sus inquietudes van por generar un jardín, es un jardín. Si sus inquietudes van por generar una oficina de derechos sociales, es una oficina de derechos sociales. Pero al final lo que la gente está haciendo es aquello que está viviendo. O que forma parte de sus necesidades, o que forma parte de lo que su ambiente necesita. Dentro del patio pasan como dos tipos de situaciones. Una es la que se genera a través de los procesos de organización interna. Y otra es el espacio como recurso para todo ese movimiento que está cercano al patio. Entonces al final el patio forma parte de esa red de lugares donde poder hacer o construir otra cultura política. Y entonces tiene como esas dos ramas. Una más interna donde se trabaja en la cotidianidad y otra más externa donde se entra en relación con los diferentes colectivos, formas de organización, que al final también necesitan de lugares para expresar su trabajo. Entonces en ese sentido la comunicación es como bidireccional. Es decir, el espacio de Maravillas no es un espacio de la gente que está aquí organizada, sino es un espacio de la ciudad. Dentro de estos espacios lo que se transita es a modelos que generen condiciones democráticas de relación. Y de las relaciones democráticas de relación significa que el otro participa de una construcción común en igualdad. Y en ese sentido es un intento de generar una cultura política propia. Cultura política propia que se pueda expresar además como colectivo. Es decir, que la construcción de lo común entendida como un proceso en constante revisión. Donde además esta dicotomía entre el individuo y lo colectivo quede un poco anulada. Es decir, el individuo tiene su protagonismo dentro de lo colectivo. Y además en un colectivo que al final la relación es horizontal, es de igual a igual. Pues el patio hoy cumple dos años, dos años que son muy importantes porque uno de los grandes hándicas que tienen estos espacios es la no posibilidad de construir en el tiempo. Dos años nos ha permitido generar arraigo dentro de un entorno social y físico. Se ha permitido la aterralización de demandas y necesidades sociales. Y eso también nos ha generado que el patio al final esté incluido dentro de esta ciudad. Y bueno, estamos celebrándolo también con otras gentes de Berlín, Asterdán, París. También un poco para intercambiar también esas experiencias e intentar generar también movimiento y aprendizajes comunes. Asterdán, París. El CAUN es el Club de Amigos de la UNESCO de Madrid, que es una asociación histórica, que vamos ya casi por los 50 años. Surgimos de las tripas de la... o más bien contra la dictadura. Es decir, cuando en este país no se podía, no había espacios públicos de reunión, de debate, de crítica. Y aprovechando el paraguas que daba la pertenencia de España a la ONU, la UNESCO, pues se aprovechó esa grieta y se convirtió en un foro de agitación, de debate, de propaganda, de ideas democráticas, de ideas de los trabajadores, digamos, contra el franquismo. Y hoy, pues 50 años después, se sigue en ese impulso. Es decir, es una asociación que apuesta por la transformación social, que apuesta por fundamentar la crítica social. Es decir, no solamente ir a las consecuencias de los fenómenos, sino indagar las causas. Es decir, no solamente qué es lo que pasa, sino por qué pasan las cosas. En el caso se reúnen, para montar coordinadoras, movilizaciones, etcétera, cantidad de pequeños colectivos, de la sopa de mosquitos, o nube de mosquitos de colectivos, que se mueven un poco al margen de las grandes instituciones de esta sociedad madrileña. La vivienda en este país, como mínimo, en los 30 años que dicen que llevamos de democracia y antes, ha estado concebida siempre como un negocio. Es decir, como un instrumento más de acumulación, de generación de plusvalía y de riqueza. Y, digamos, el aspecto de cobertura de una necesidad social de alojamiento, que es lo que teóricamente tendría que ser la vivienda, es decir, dar respuesta a esa necesidad social que tiene toda persona de un lugar en el que vivir, siempre ha estado subordinado a ese primer objetivo. A partir de esa asunción, que es una cosa que se ha ido trabajando durante décadas por los diferentes gobiernos dictatoriales y democráticos, de que la vivienda era la mejor de los negocios posibles, de que, digamos, cualquier uso alternativo de la vivienda que no pasara por el mercado era, digamos, una mala inversión, era tirar dinero, etc. La gente ya parte de esa premisa, es decir, es una cosa que se ha ido construyendo. Cuando no es suficiente lo que se obtiene dentro de los límites legales, entre comillas, del mercado, de la explotación legal, de la vivienda como necesidad, se va un paso más allá. Y es, si son propias personas que conciben a sus semejantes, simplemente como máquinas de hacer dinero, les da igual lo que pase con ellos, el objetivo es hacer dinero con la vivienda, si para eso tienen que pasar por encima de la vida o de los derechos de esas personas, pues se los quita de en medio. Y ante la realidad material de que, efectivamente, durante muchos años la vivienda ha sido un negocio, porque se han encargado de promoverlo, y efectivamente el que podía invertir en vivienda y que compró a mediados de los 90, pues ahora mismo tiene una vivienda, a pesar de que esté bajando algo, que vale varias veces lo que pagó por ella. Es decir, la vivienda, desgraciadamente, sí que ha sido una inversión rentable estos años, y bien que se han encargado de promoverlo y de machacarnos con eso, a costa luego de tener los hipotecados, pero bien que se han encargado. Y buena parte de la gente, es decir, voluntariamente hemos participado por eso, en esa dinámica. Se construye para especular, se construye como negocio. Entonces, la constante expansión de la ciudad responde a ese principio. Es decir, no hace falta, para satisfacer la necesidad social de vivienda, seguir construyendo. En este país, en nuestras ciudades, en Madrid mismo, hay 180.000 viviendas vacías, según el censo de vivienda del año 2001, más las que se hayan podido construir con los PAWS en estos años. Cuando se habla de recalificaciones de suelo, aunque muchas veces se señala con el dedo de la especulación pública, que la hay y también participa, pero realmente lo que hace es beneficiarse, o poner también el cazo, por ser muy expresivo, de la gran especulación privada. Quienes realmente ganan son los terratenientes, familias de toda la vida, o empresas, inmobiliarias, entidades financieras, constructoras, etc., que son los que tienen los millones de metros cuadrados. Nosotros somos poca gente, no tenemos capacidad de llegar a través de los grandes medios, ni de recursos, digamos, de personas, ni económicas. No tenemos capacidad de buzonear Madrid, de estar en todas las manifestaciones repartiendo. Queremos aportar elementos de reflexión y utilizamos, en las pocas posibilidades que tenemos, la página web, la lista de correo, para difundir eso, que es lo importante. General debate, reflexión, discusión, etc. Atac Nación Francia, de un artículo que el director de Le Monde Diplomatique sacó y que se titulaba, y es sintomático de lo que va a venir después, que va a ser el movimiento de la... el leitmotiv de Atac, en el artículo de Ramonet se llamaba Desarmar los mercados financieros. A partir de ahí, toda nuestra actividad, en estos diez últimos años, ha sido movilizar a la sociedad y alertarla del peligro que lleva la desmesura de las finanzas en la actividad humana y, sobre todo, en la actividad económica. Es decir, el mercado es el elemento clave de esta sociedad y el mercado, además, como se autorregula, es, pretendidamente, el que debe organizar y ordenar todos los ámbitos de las relaciones entre los pueblos, entre las gentes y entre los países. El suelo tiene una característica y es que es un recurso escaso. Y es escaso porque, una vez utilizado, no hay reversibilidad. Es decir, si yo urbanizo una huerta, la marcha atrás no es posible. Hasta tal punto el suelo es un recurso escaso y es objeto de codicia y, por tanto, de especulación, que los procesos que denominamos urbanos se caracterizan por una ocupación masiva de este suelo. Esto es lo que explica las burbujas inmobiliarias. El que, en un momento, este dinero se traslada allí donde ve altas tasas de rentabilidad financiera. Las ha visto en las ciudades, en el suelo, que era posible cambiar de suelo no urbano a suelo urbano y apropiarse de las plusvalías que implica este cambio de clasificación. Pero, en el momento en que esta burbuja se ha hundido, este dinero sale de ahí y se va a otros sitios. Hoy en día, los medios de comunicación son empresas como otra cualquiera que lo que buscan es, digamos, la maximización del beneficio y la influencia sobre los colectivos para que, de alguna manera, ellos sigan teniendo ese poder sobre los políticos y sobre la sociedad. Para los medios y para la globalización interna, lo que ha supuesto es que pueden operar 24 horas al día, 5 días a la semana, en el casino financiero. Pero esto ha dado a los movimientos que resistimos a este proceso, nos ha dado un instrumento valiosísimo, que es la posibilidad de utilizar medios alternativos para hacer llegar nuestro discurso, para hacer llegar nuestras propuestas, para hacer llegar nuestras convocatorias. En el año 2001, por primera vez, se realiza en el estado de Río Grande do Sul, de Brasil, en la ciudad de Porto Alegre, el primer foro social mundial como contrapartida al foro económico de Davos, donde los grandes amos del mundo decidían qué era lo mejor para ellos y cuál era el paso siguiente en este proceso de globalización y de burbujas especulativas que hemos hablado. ATAC, por tanto, entra dentro de este conjunto de movimientos sociales, sindicatos, ONGs, y a partir de ahí empieza a extenderse por el mundo, planteando nuestro lema que otro mundo es posible. El Observatorio Metropolitano es una plataforma de investigación militante que surge a raíz de que varios colectivos y personas individuales veníamos trabajando dentro de los movimientos sociales, pero sentíamos una carencia a la hora de producir un discurso enunciado por nosotros mismos. A raíz de eso, una serie de colectivos y personas nos reunimos con intención de poner en marcha una serie de investigaciones militantes que acabaron confluyendo en una publicación que salió hace, creo que dos años, ya más o menos, que enuncia los problemas de Madrid desde nuestra perspectiva y nuestro punto de vista. No es una plataforma académica y es multidisciplinar, pero por esencia propia, porque hay gente que viene del mundo de la sociología, de la antropología, de la arquitectura y del urbanismo, de la economía. Ahora, las nuevas formas de desarrollo de vivienda que tenemos, lo primero que hay que decir es que son tremendamente homogéneas. Están basadas en unos criterios de diseño marcados por el propio planeamiento que se basan en la manzana cerrada, una manzana de unas dimensiones mucho mayores que las manzanas del ensanche y son además desarrollos, como ya he dicho, que superan en términos cuantitativos lo que se venía trabajando a nivel de urbanismo y normalmente están enganchados y bordeados por una serie de infraestructuras de comunicación, como de gran conectividad, que es la que proporciona el desplazamiento y la accesibilidad a los núcleos de trabajo. Esto hace que, al ser un espacio tremendamente homogéneo y liso, la capacidad de relación social en él sea muy escasa, porque apenas goza de espacio público, tal y como lo conocemos en la ciudad mediterránea, en la ciudad tradicional. Además, por estándares de urbanismo, cada vez es más necesario una cantidad de suelo mayor tanto para dotaciones como zonas verdes. ¿Cómo componemos un paisaje aún más homogéneo? Pues diciendo, la vivienda libre estará situada aquí, la vivienda protegida estará situada aquí, sin un tipo de mezcla social y económica entre clases, las dotaciones estarán también en un pequeño extremo, sin tampoco tener ninguna posición de centralidad en el desarrollo y las zonas verdes actuarán más bien de colchón de protección frente a las vías de comunicación. No serán unas zonas verdes de recreo y de encuentro, sino serán más bien el espacio necesario para distanciarse de esas vías de comunicación. ¿Cuál es el espacio por excelencia que encontramos como que centraliza la capacidad de relación de un PAO o de un nuevo proyecto de desarrollo residencial? Pues es el centro comercial, que es el que produce servicios y es el único espacio de relación para esa población. Se aprueba la ley del suelo de 1998 que establece que todo el suelo que no se ha protegido será un suelo potencialmente urbanizable. En un país como son las Castillas, en el que hay una cantidad de suelo inmenso, se ha producido grandes barbaridades urbanísticas con desarrollos alejados del centro y con volúmenes de desarrollos que nunca habíamos visto en cantidad. Porque ha hecho posible que se contemplen desarrollos urbanísticos donde no había una demanda gracias a un instrumento legislativo que otorgaba al suelo como una varita mágica y iba regando como de lucro, de posibilidad de desarrollo a espacios que no habían sido más que suelo baldío, huertas o puro descampado. Cuando hablamos de Constitución, hablamos del texto normativo que hoy por hoy adquiere más importancia a las sociedades porque es aquel texto que contiene los derechos fundamentales, los derechos sociales y los valores básicos del ordenamiento jurídico. Las leyes en la actualidad, para ser válidas, no únicamente tienen que estar aprobadas por un procedimiento formal, es decir, en un parlamento, sometida a determinadas mayorías, sino que además tienen que ser legítimas. Es decir, tienen que respetar siempre y en todo caso estos derechos fundamentales, estos derechos sociales y estos valores. Y no se trata únicamente de que las leyes tengan que tener este doble requisito, sino de que los jueces tenemos que tenerlo muy presente en nuestras resoluciones. Es decir, interpretar toda norma, en un supuesto derecho, en un conflicto, en la forma más efectiva y más favorable a estos derechos fundamentales y a estos derechos sociales. El derecho a la vivienda se recoge en el artículo 47 de nuestra Constitución. En España, el desarrollo de esta previsión constitucional ha sido muy pobre. Encontramos dos hitos legislativos que son importantes, que es de un lado el decreto Boyer, que bajo la excusa de que los arrendamientos eran largos y la renta era muy baja, lo que hizo fundamentalmente fue obviar la protección al arrendatario. ¿De acuerdo? Y, por otra parte, aspectos como los de la Ley del Suelo de 1998, que básicamente es entregarse al mercado libre porque, de alguna manera, no favorece que exista un parque público de viviendas, de situación de protección o que exista un buen parque de oferta de pisos en alquiler. Para que una ley sea justa, debería respetar un proceso deliberativo desde abajo. En muchas ocasiones, de lo que se trata en la democracia, para hacerla realmente fuerte y sustantiva, es de que entender que los ciudadanos no solamente se hacen ciudadanos por emitir su voto una vez cada cuatro años, sino que, por razones de legitimidad y de eficacia, los ciudadanos, que son los mejores conocedores de los problemas que les atañen, tendría que estarse a sus legítimas demandas para incluirlas en la legislación. Porque el problema es que, en un contexto con una privatización brutal de los servicios públicos, con una desregulación absoluta, el Estado se abstiene cada vez más en su función de protección. Y, por otra parte, también lo que ocurre es que las leyes son el producto, en muchas ocasiones, más presionadas o fruto de la presión de poderes, de lobbies financieros y jurídicos, que no de atender y de estar...